Hola familia, si tu hijo o hija tiene entre 3 a 4 años, te recomendamos la siguiente actividad. Jugar y bailar con la canción Apolindicito. Que disfruten esta linda actividad. Apolindicito. Bum, 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 bum. Suavecito, suavecito toca su tambor. Suavecito, suavecito y se va a dormir. Apol, apol. Apolindicito va tocando su tambor. Apol, apol. Apol, apol. Apol, apol. Agu. Chau.